Pues mire, aquí estamos enfrente y lo que vamos a hacer es cruzarnos, dejar el carro aquí estacionado y no vamos a cruzar Ay, no, mira Ay Llegamos, llegamos 5 Ya tocó esto Ay, ¿es en serio? 5 Ok, listo Ay, esto ya lo tocó, ¿quién sabe qué es esto? Amor, ¿qué es esto? Es neta que todo eso Es neta Hello, mis alegrías Ya no sé, no, mamá ¿Qué me sé, no, mamá? ¿Qué me sé, no, pe? Si supieras, mi amor, que este video es para ti Es dedicado a ti, mi chiquita Me encantas Me encantas Vean nomás, qué hermosa, qué bella Estás hermosa Oigan, pues, el día de hoy voy a hacer un video dedicado para mi bebé Mi amor de mi vida perruna Así le digo yo Amor de mi vida perruna ¿A poco ustedes no tienen un amor de su vida perruna? La verdad es que No sé, desde que Desde que la bebé llegó a mi vida El amor por los perros como que cambió, ¿saben? O sea, ahora es como mucho más, se los juro Que me muero por mi bebé Me muero por mi cosita hermosa, preciosa, bella Entonces, pues, como la amo tanto Y como ya está más grande Acuérdense cuando fui a Petco Y estaba un poquito más chiquita Yo les dije que si hacía un video con ella ¿Quién viene? ¿Qué onda? El Danielito ¿Qué se ensució? Me enseñanles No, pues ya me lo entiendo Ah, sí Bueno, el día de hoy vamos a ir a una tienda Y todo lo que toque mi bebé Todo, todo, todo ¿Y por dónde es que lo vamos a comer? Si toca algo que no vemos ¿No se va otra? ¿Cómo? Si toca algo que no vemos ¿Qué? Gracias, Pepito Ok Si toca algo que no veamos ¿Se lo va a asombrar? ¿Cómo? Que no veamos O sea, por donde si toca un juguete Pero no vemos que lo tocó ¿No se lo compramos? ¿Y cómo voy a saber que lo tocó? Si no vimos Es acercarse y que lo toque con la nariz Vaya, eso explica muchas cosas O sea, ¿cómo ahora se lo voy a comprar si no vimos? ¿Adivinamos? ¿Habla la bebé o qué onda? ¿Hace cuántas? ¿Va a tocar con la nariz o lo que ve? Con lo que sea Ah, ok Con lo que sea Ella va a ir caminando ¿Y lo patea? Sí, con su cuerpo, pues ¿Cuántos minutos le vas a dar? ¿Cuántos le damos? ¿Cuántos? ¿Unos cinco? Cinco minutos Vamos a ver cómo se pone ¿Cuánto tiempo le damos? ¿Qué tan grande es la tienda donde vamos a ir? Porque es algo nuevo Es una tienda nueva ¿Cuándo decimos su nombre? ¿Cuándo decimos su nombre? Ya tenemos grabado un video de Navian Que todavía no ha salido, por cierto Pero ya ¿Ya dijiste su nombre? No O sea, ahí, pero todavía no lo he sacado Les adelanto, es la choc Ah, o sea, en ese video dijiste Así le dice En ese video dijiste su nombre No, es que no lo ha sacado Sí, Daniel ¿Qué? Está bueno, Daniel Está bueno, es que yo no estaba ese día Me van a acompañar Tenerlos de alumno O sea, que fueras maestra Saludos ¿Cómo eres tú con los maestros? Pues bien travieso ¿Sí? Como Daniel Travesa Hasta la maestra me conoce quién soy ¿Cómo? Pues ni modo que no te conocieras Es tu maestra No, pues me conoce como soy Daniel Travesa Ah, pues sí O sea, ver tus videos Y yo no sé las de ahí Un saludo para la maestra Un saludo para la maestra Un saludo para la maestra Que ni siquiera Que ni siquiera O sea, ni siquiera Sí, sí, ya sabes Ni siquiera iba tanto Pero un saludo ¿Cómo que ni siquiera ibas tanto? ¿Le estás diciendo huevona? No, o sea, yo, yo No, porque Hacía en línea No iba ahí Ah Saludos a la maestra ¿Cómo se llama? Bere Bere Un beso, Ale Un beso Bebé El día de hoy Es tu video, tontita Y aquí está César Cesarín Ella es la protagonista hoy Así que tienes que agarrar Tienes que agarrar 20 tarjetas Oigan 20 tarjetas ¿Verdad, Pumito? Sí, 20 tarjetas 20 tarjetas 20 20 tarjetas 20 Ven más Mira, te voy a decir algo Yo sé que dominguero Yo sé que dominguero No te trata bien La voy a conquistar Y ya le voy a decir A ver, a ver Yo sé que dominguero No te trata bien Yo tengo que decir algo De dominguero Tú eres una reina Y te mereces más que dominguero Yo te muestro interés amoroso Es que me gustas Y tráeme lo que quiera ¿Sí? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? ¿Te gusta Danielito? ¿Sí? No Ok Mamá, escucho borroso Mamá, métame en arroz Oigan Pues como la bebé está muy chafarrita Y solo va a alcanzar A lo mejor El primer estante que esté Ustedes la van a ayudar Pero Las tarjetas están en el estante de abajo ¿Verdad? Sí, mírame O sea 10 ¿Compras 30 tarjetas? 10 Oye, pero O sea, vamos a ir a una tienda de perros No, a una tienda donde venden tarjetas Vamos a ver cómo le ayudamos a la bebé para que pueda ir a agarrar cosas Ok, a lo mejor le ponemos como en el piso y así Y a las que huela o tienta Eso le compramos ¿Te voy a acercar una cama acá en el perrona? Bien grandotota Uy, ¿podemos acercar cosas para que las agarre? No, ya está de trampa, ¿no? No O sea, le ponemos como en el piso así Pero que ella no se dé cuenta Ya voy a escoger las más perronas, ¿eh? Así como que ella va para helar Sí, o sea ¿Te voy a escoger las más perronas? Sí, pues o sea Que ella esté en otro pasillo y luego ustedes le acomodan ahí cosas Creo que si la damos así Oye, entonces si está en la tienda y toca tus tenis como ahorita No, es todo lo de la tienda, Pepito Si toca los tenis de la señora que ven Señora, ni modo Si se quiere quedar sin tenis la señora, pues ni modo Ya me veo con la bebé Oye, sí hay que hacer algo de que si toca los tenis Ah, señora, me venden sus tenis Ah, yo le digo Es que estamos haciendo un video, ni modo, señora No, no podemos decir que no No, no, no quiero decirle yo Ah, ¿se los quitas? Yo no soy youtuber, soy un delincuente Se los quito, ¿sí, mamá? Qué asco, los vas a oler Oigan y vean Cumplimos ayer 49 meses Y mi bebé me regaló eso Y como es un día especial No sé si la vamos a vestir a mi bebé ¿Quieren que la vistamos? Sí, yo A ver, a ver Tenemos este Tenemos este Y este está bonito Este, este Este siempre se lo pongo, pero me encanta Tenemos este ¿Cuál le ponemos? Este ¿El de mini diva? Sí A ver Se va a ver bien curioso ¿Dónde está? ¡Ven, bebé! ¡Bebé! Así no Yo sé que Daniel no se trata bien No se trata bien Yo te voy a tratar Me parece que es como una princesa Pónselo Ven, bebé, no lo muerdas Ok Así Ok Ay, qué lindo La cabecita ¿Quieren que les ayude? Mira, vete primero tus manos por aquí Las manos por aquí No saben cambiar, ¿verdad? ¿Pito sí? ¡Vencio, Pepito! Que venga, que venga Paciencia Paciencia Pasa el tiempo Pasa el tiempo Apenas llevo una patita No A ver Ay, voy, voy A ver Ay, voy Ay, voy Ay, voy Ay, voy Ay, voy Ay, voy a ayudar No te estás burlando tú Ey, pero ahora puede Ya Ya ¿Y luego? ¿Y luego? Agarra las patas, güey Ahí ¿Ya? Sí Ah, andale ¿Se hace así? Ajá No, pues va Ay, no A ver, yo lo voy a hacer A ver a la experta A ver si es cierto Rápido y fácil A ver si es cierto A ver si es cierto Rápido y fácil Yo soy una experta Raminidiva Listo Es todo un profesional Eso no podías hacer ¿Qué, güey? Eso En 10 segundos Te tardaste media hora Oiga, no le queda apretado Es que nomás las mujeres pueden Estar demasiado esponjosa Y por lo que le ve como Como apretadito Pero le aprietan el pelo nomás ¿Cómo se ve? No, 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 no Se la dijeron ¿Cómo se ve? Como que se usara faja ¿Cómo que se usara faja? Mira, mira Me dicen que lo operaron Le voy a tener que comprar más ropa Aguada Mira, ahí no Bien algona Una perra Sorprendente Curvilínea Y elocuente Oigan, por cierto Vean, me encanta este retrato Que me regaló mi hermana Es de puras fotitos De la bebé Vean, me encanta Lloré cuando me lo dio Le estamos explicando a Danielito Que si está bien O está mal Tener bebés Con otra persona Porque me pregunta ¿Tú tienes hijos? Digo que sí Y me pregunta Que si es con mi novia La que te cuarenta Digo, no, es con otra Digo, está mal, ¿no? No, pues sí, pero no ¿Verdad? ¿De quién te entiende, mijo? Mijo, usted un día va a comprender Cuando un día salga del antro Que no tome Yo creo que lo que tome usted Pero que salga del antro Le guste una morrita y todo, güey ¿Qué va a comprender? Oye, Andy Si ahorita le gustan como cinco, güey Imagínate que usted más grande Que nosotros Que después no le guste a nadie Porque a él le gustaron muchos ahorita Que se haga gay De repente Pues ni modo No importa Ni quemar No pasa nada Pero no pasa nada Vive feliz No, no, no O sea, no Yo no estoy contra Y más feliz que Juan Más feliz Más feliz Más feliz También me fueron Ustedes me hago gay Vamos, pues Bebé Aquí está Aquí está, mi amor La bestia Se viene un tormento Vamos a salir volando nosotros Ay, no Está bien el aire Vean Vean Ya está lloviendo No había visto que ya está lloviendo Oh my God Vean, ya empezó a llover Ay, no Está muy llenado Está muy llenado, bebé Se puso a llover Horrible Vean Vamos a ver Granizado Creo que vamos a ir otro día No A ver ¿Qué es esto? No Granizo del piso Del piso ¿Qué te pasa? A ver Hola, Andrea Ya sé Hola, maaay ¿Te inunde? ¿Qué? ¿Dónde estamos? ¿A dónde? ¿Y cómo vamos a hacer? Le siento los carros ¿Qué se inunde? ¿Qué se inunde? No, no Mira Hola, visteo Mira Enseñalo, enséñalo ¿Qué pasa? Está delicioso Pero no lo hagas Mi amor Ya paró la lluvia Así te vamos a poder llevar Con sotamoso Niño, ya paró poquito la lluvia Ándale, vámonos Ya Ya Cuando digo ya Es No, mira No vio nadie No vio nadie ¿Qué le pasa? Patricio, estás loco Mira Con los tenis blancos Te pasas de lanza Se te va a inundar el carro Ya venimos aquí en la lining Me falta power Ay, mi amor Mi amor, bella Estás emocionada, mami Tú, por favor, no vomites ¿Sí? La pueden meter a la Se me ha de bien culo en la nariz Estos ahorita oscuros Ustedes Ustedes pongan los comentarios Ataca, pillot Amor Amor Digo tú, padre Supongo que era algo que tenía que pasar Bueno, ya salimos aquí Vamos a ver si pasa la lining Estamos a punto de ponernos el traje de buzo Estamos a punto de Ahorita vengo Voy a buscar Titanic No, güey Tú nomás sacas la cara Y ya respiras bien, pues Por la nariz No me apurre el zafán ¿Por qué viene la vecina aquí con nosotros, güey? ¿Qué sabe? La vecina se le da con nosotros Y luego arriba de ti Igual le doy besitos a la vecina Ay, la vecina Ya queremos que salga la vecina Ay, ay, ay A ver, una coquilla Una coquilla Pues hay un chorro de tráfico Yo creo que Ay, ahorita acabamos de avanzar, güey Acabamos de avanzar Aquí acabas de grabar el otro clip Aquí atrasito Oye, pero voy a decir a pena De qué que pasamos el tráfico Yo creo que van a cerrar Por qué estás viendo eso, güey Ángel, ángel Te voy a robar la moto Si no quitas eso, güey Ah, para eso son los amigos, ¿no? A ver, por qué hora Son las 20.25 Amor, un atajo ¿Cómo viene mi bebita hermosa, eh? ¿Cómo viene mi princesa? Caída del cielo Amor, la bebé es tu amor de tu vida, pero ¿no? ¿No? Yo tampoco Pero él sigue mi vida Amor, él sigue mi vida perruno Ay, a la máquina ¿Qué pasó? ¡Qué cañón! Pues miren, ya estamos aquí a nada Allá está perto Sueltan 10 minutos Y faltan 10 minutos Para que cierren Pero para el tráfico Vamos a llegar como para el jueves La otra semana yo creo Si bien nos va Si traigo mocos Pónganme en los comentarios Porque me están sacando mucho el celular Pues miren, aquí estamos en frente Y lo que vamos a hacer es cruzarnos Dejar el carro aquí estacionado Ay, no, se cruzan Ay, no, mira, mira Pero si tú mismo nos estás diciendo que no El filete de ese brazo Está bien Mira, el del Chevy Se está poniendo la amalgama Aquí no hay Vamos, vamos, vamos Ya Venga, dame la mano Venga, dame la mano Tíralos ¿Cómo que no, eh? Nada, es imposible No ¿Viste, loco? Ya, compórtate, cabrón Llegamos Llegamos Mi amor, ¿por qué nunca traes cubrebocas? ¿No venden, o sea? No, no, acá No, no, acá No, acá No, acá No, acá No, acá Y no tienen aquí ¿A quién? ¿Qué por eso dices que traes cubrebocas? Ah, no, no, tengo ¿A quién eres? No, no, tengo ¿Qué por eso dices que traes cubrebocas? Ah, cierto Toma, hermoso Toma, mi hijito Eso, hermoso Toma, mi hijito Gracias ¿Ciencias? 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 Ay, no No, ya, bájalo No, pues si voy aquí Lo llevamos gratis, ¿no? Espérate, espérate, espérate Espérate Una, dos, tres Agarra todo, agarra todo Agarra, 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 agarra No, lo estoy tocando ¿Por qué? No Amor, mira ¡Ya tocó esto! Ay, ¿es en serio? Lo tocó Ok, esto Lo tocó Lo tocó Ey, ¿qué estás haciendo ahí? Eso no es tuyo ¡Amor! Lo tocó Y eso es para gato Ey, pero si se la pones ahí, obviamente lo va a tocar Sí, no la tocó No, no la tocó Mi amor, ya estoy tocando eso Sí, mira Esto Ya tocó esto, tocó esto Mira Mira, mira 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 Ok Vente, bebé Córrele Bebé Mi amor, aquí no No, es que dice ahí Cautión, cautión dice No lo dejó Ay, esto ya lo tocó ¿Quién sabe qué es esto? Amor, ¿qué es esto? Shoki Ay, no ¿Dónde está? Mi amor, vente, vente Vente, mi amor Kingadera, yo no la quiero, ¿no? Llévate tus miserias Ey, no se vale así, ¿eh? Mira, tocó esto Pero una de su talla, ¿no crees? Aunque sea una de su talla ¿Sí lo tocó? Sí A ver, ahí está Ahí va a tocar algo Mira, a ver Ahí está ya ¿No? ¿Sí? ¿Este? El mueble es en las cosas Hijo de la madre Vamos a ver ese, mira Hijo de la Ya, me va a dejar pobre, neta ¿Qué tocó? La mochila ¿La mochila? ¿Lo tocó? No, no lo tocó Sí, 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 lo tocó Sí, ya, ya me tocó ¡A la bestia! Amor, ¿cuánto voy a pagar? ¿Está cinco minutos, no? Sí No, ese no lo quiere Ya vio, ese que no lo quiere Ese sí ¿Qué más? Mi amor, aquí hay ropita para ti Caludo, caludo Bebé, caludo Caludo, bebé Ay, si se lo pones No, si se lo pones ahí Se lo aventaste Ay, no Porque pasó por un lado nomás Con cinco minutos Ay, pero de su talla ¿Lo tocó? Ese sí ¿Tienes ese? No, no lo tocó ese Ese no lo tocó Bebé, bebé Sí Bebé, bebé Mi carterita, bebé No, no lo toca De tu color Correle Correle No lo tocó No lo tocó Ey, para acá no Solo está corriendo, corriendo Ay, tocó este Ya, ya pasaron ocho minutos Es neta Ya pasaron ocho minutos Ya, ya, ya Ya Vamos a ver Porque luego no vamos a poder pagar Mira nomás A la bestia Ok Hay que llevarlo por allá Es neta Es neta que todo eso Es neta No manches Yo le escogí este peluche No manches Oye, y ni los va a pelar Ya sé No manches Se pasaron de lanza Oye, ¿es la lo que tocara o lo que...? Oye Pero es que la neta que me hicieron Me hicieron trampa Yo voy a pagar Le cambiamos solamente La ropita por talla S Porque obviamente si la llevábamos Pues más grande No iba a servir de nada Vamos a ver cuánto es ¿Cuánto crees que sea? Uy, no sé Los precios ¿Este lo tocó también, Belga? Claro que no Unos 4,300 Esto es loco Va a ser más Ya está bien grande mi bebota Ok ¿Cuánto crees que sea esto? Yo creo que es mil quinientos Él va a saber más Yo creo que como Más de 5,000 si son Como unos 6,000 Sí, ¿verdad? ¿A la...? Como unos 6,000 pesos ¿Cuánto crees que sea, amor? 6,000 6,000 O sea, esto para gato No sé por qué ¿Por qué hiciste eso? Oye, no puede entrar La parita de este del gato, ¿ah? No puede dormir aquí La parita de lo del gato Sí ¿Por qué no? Pero Me va a gustar Porque ellos son muy calurosas Ah, sí Y la tela De hecho Se lo vamos a tener que regalar a un gatito Ella se pone En la virgen No, yo creo que En el sanguíita Se pone directamente En el clima ¿Te gusta este, mi amor? ¿Te gusta? ¿Ves los videos? Sí, él me ha ayudado Desde que estaba bebé La bebé Pero entonces Por ejemplo O sea, amor ¿Como quién va a estar este? Como el maestro Como el maestro, amor Pero, ¿este no le queda? Este, este Sí A ver Entonces ya Pues este hay que sacarlo, amor ¿Para qué lo queremos en la casa? Pues amor Es que es lo que tocó Mejor una cama Tienen descuento Cambiasela mejor Tienen descuento las camas Hay que hacer como el mismo precio Tres sesenta y cinco Algo de eso A ver, vamos a ver Que la toque la bebé Es cierto Que la toque la bebé Que la escoja ella Tráetela 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 Algo que cueste igual ¿Esta no la tiene? Este es bonita No, esa no la tenemos Pero está en blanco Bueno No, pero no Ah, no sé qué es decir No, me encanta Está muy chiquita Son para gatos Son para gatos Acá están los de perro Esta, mira Esta Pero creo que cueste igual seiscientos, ¿no? No sé A ver Seiscientos cincuenta y cinco ¡Qué mamá! ¡Ah, pero tiene promoción! ¡Eh! ¿Qué te pasa? Me trae promoción de treinta por ciento O sea que va a salir como en A ver Tus matemáticas Como cuatrocientos ¿Esta? ¿Más grande? Ay, no Está muy grande, ¿verdad? No tocó esta Ya tocó Toma, sonreita Oye, esta está curada, ¿eh? ¿Cuál le llevamos entonces? Escojanlo ustedes Amor, una de estas No Amor No 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 la tocó No, sí la tocó No, no la tocó Desde hace rato No, no la tocó Esa, esa mejor Llévele, llévele No, amor Ya se acabó el tiempo De todos modos Vamos a ver Amor, ¿cuánto crees que sea? Mira Y se puede voltear a lo fresco Eso es todo Amor Tengo esta nueva camita ¡Ay, se te gustó! Vamos a ver cuánto es ahora, ¿eh? Desde Vamos a ver cuánto es ahora Y además de todo Le compramos premios Los niños están comiéndose los premios ¿Los premios? Mira, amor Pero la lluvia Amor Ella la tiene que La tiene que echar al carrito, ¿eh? De nuevo ¿Ella sola? Sí ¿Qué están haciendo? ¿Qué estás...? Oye, esa es comida para... Voy a hacer comida Van a empezar a ladrar ahorita, ¿eh? ¡No! ¡Oh, my God! Miren, es todo eso ¿Cuánto fue? Van 779 Apenas uno O sea, todavía no ha marcado nada Todavía no ha marcado nada O sea, es eso, apenas No, no dejaron la ruina Me estaba comiendo las... Ahí está ¿Y las pagaste? ¿Eh? ¿Las pagaste? Me comí una ¡Ah! Mira, nomás tres cosas 1500 pesos No, pues... Sí, van a ser como 10 mil pesos, neta Me rebezco Te comiste como 20 Ay, no que uno ¡Tú, tel! Alguien le está haciendo el peito Ya le está haciendo A ver A ver Este perro no muerde La raza es muy mansita ¡Ay, cabrón! ¿Tú no te comiste? Una ¿Una? ¿Y tú? Pero me dan ganas de vomitar ahorita Yo 5 ¿Y tú? Yo como 3 ¡Ay, Dios! ¿Tú estamos a una procuración de... Sí ¿Ya puedo ver cuánto es? ¿Y el premio? Ah, falta ¡Oh, my God! Te voy a decir ¡Hala! Bueno, bueno, ok ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Era lo que más o menos pensaba 5700 Sí Alfredo ¿Cuánto crees que fue? 5700, ¿no? 5,000 5,700 5,700 5,700 Yo gané No, yo gané 5,300 Ah, y falta la cama, ¿verdad? ¿Qué? ¡Pero un demonio! ¡Lo que faltaba! Ganaba 6,000 pesos ¿Es en serio? 6,177.50 Todo por culpa de la perrita Amor No, todo por culpa de ustedes ¿Y si voy a usar todo eso a la bebé? Es culpa de ustedes ¿Si voy a usar todo eso a la bebé? Claro que no, lo voy a usar Hay que donarlo A los perritos Sí Amor, ¿te salió reditual el video, no? Listo 6,178 Bebé ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ustedes me lo van a pagar, ¿eh? Después Me lo voy a... Me voy a vengar después ¿Cómo vamos a bajar esto allá? ¿Quién sabe? Porque se aporta más las galletas, ¿eh? Sí Va con papi, mi amor ¿Sí? Va con papi, pues Esa la molestancia en un manejado La estás extrayendo Ay, mi bebé sota, pichosa Miren Ya llegamos a casita Y todo ¿Más esto? No, todo eso y ¿qué más? Todo esto ¿Ahí está el pajarito? Todo esto Todo esto Ya no le voy a comprar nada a la bebé Como en tres años, ¿ok? Tres años, ¿oíste? No, pero... ¿Oíste, Pepito? Ay, yo no tengo la culpa Ah, es cierto ¿Y yo qué culpa tengo? ¿Te gustó, mi amor? Tu nueva cama ¿Te gustó, mi cosita? ¿Verdad? Y todo lo jugué Tarelo monos, pues Todo lo jugué Tarelo monos Ay, no, pues Uy, no cabes No cabes Ah, no, mi hermano Consigue la tuya Ay, qué malo Le gustó la comida nueva Mi bebé Qué malo ¿Qué? ¿Cómo la amo? ¿Cómo la amo? ¿Cómo la amo? Te mereces todo esto, mi amor Todo te lo mereces Pues mira nomás Todo esto te compré, muñequita ¿Cómo te sientes? Muy bien Joder, qué gran historia Tío, me emocionaba y todo Pues Todas esas cosas Le compré Esta Esta mochilita Ella había agarrado Una azul Pero Como era de niño Pues mejor Le agarré Bueno, la verdad es que los niños Lo cambiaron Por esa que era más femenina Esos juguetes Puros juguetes Puros juguetes Bueno, puros juguetes Puros juguetes Te gusta, mi amor Los premios Otro juguete Este me encantó La verdad Este me gustó para mí Porque le encantan a ella Las pelotas Por eso está como demasiado grande ¿Verdad, mi amor? ¿Pero te gusta? Otro juguete Otro juguete Este no sé qué Qué onda con esto No sé si es para morder esto Qué onda Este Tiene hasta un rollo Es para ¿Cómo se llama? Son como Bolsitas de azura Un suetercito Una blusita ¿Qué bonita? La casa Dominguera Este me encantó Que es así como para Cuando llueva Este Que está bien lindo Bien por malito Y este A ver A ver Si hace aquí Según aquí Debe de hacer popis Creo ¿Te gustó, mi amor? Todo Te lo Pongo rapidito A ver cómo se ve Así Súper rápido ¿Ok? Ay no Mi chiquita Cómo te amo Me encantó Me encantó Sí, te sientes un poco rarito A ver A ver Te quito este Para atrás Ándale Así Mi amor Este es mi amor Para cuando andes en la obra Para cuando andes ahí otra vez Con la rampa Y en ad hoc Te quedó un poquito grande Mi vida ¿Están listos para verla? Sí Sí Yo me iba a la escuela Amor Amor, tuve mochila Sí Ya tengo la escuela Ya te la pintaste Te pintaste el cerco Es que cómo pues Esa cuando Cuando se vaya a casar A sus papás Se lo voy a poner ¿Quiénes? ¿Se van a casar? ¿Eh? ¿Quiénes? Cuando se va a casar ¿Pero quién? ¿Ustedes o ella? Ella Mi papá Mi mujer Con la perra El perro Y la perra Imagínate Que ella se llegara a pegar Con el pibbuto de enfrente Ay, qué hermosa O sea, si va a ver No Mira, qué hermosa Mi puertita El impermeable Ahora que estés viendo Amor Sí Vete para que te vean Mira, qué chula Ay, qué chula No te hay en precio pegado Déjaselo Sí, así Y luego Pero te ve Pero te ve Gracias por la ayuda A todos Amor, estoy tomando el té Ay, mi amor Voltea Ay, amor Qué mala No le queda algo Voltea, mi amor Qué hermosa se ve ¿Ese para qué? ¿Cuál te hace bungee? Sí, Juan Está así como Cuando te pones las camisetas De tu novio grandes Se me hace así ¿De qué novio grande? Él no está grande Porque por qué se hace algo así Como el ladro Sí, como su tío Juanita No, Juan Qué bonito Se ve así Bien a gusto Se ve, ¿no? Oye, fíjate Que sí te queda Se ve bien No, como la que le pones Espérate, le pongo un api En un condón No, la verdad Güey, no creo Que ya estaba Ok Es el niño No, la verdad Es lo de este lado O sea, parece un chumac ¿Qué doy, güey? Espera, espérate Por aquí, grabar aquí Ay, perdón Ay, mira A ver Que brinque ¿Cómo hacer los patitos? Pero es un mamito La neta Que si me tomo dos kawamas Y ando pedo Me acuerdo Yo pienso que es un chumaco Que anda quedando Se subió La primera vez Sí, ¿cómo no? La primera vez Que sube Hay que hacer fiesta mañana Tres horas que sube Es mi condón Hermosa Mira, como tengo Los sillones mirados Todas Todas No, no Ella hace caso Felicidades, mi amor Pues bueno, alegrías Le encantó Su camita nueva Y su pijamita Porque por eso Pijamita Y yo Mira, mamá Ando con Jolita Lo bebé Y ando con Jolita No, no con Jolita Qué mamá Qué mamá Pues bueno, alegrías Esperamos que les haya gustado mucho este video Que les haya compartido un poquito de mi alegría De nuestra alegría Si te gustó Dale like Compártelo Suscríbete Activa la campanita Y lo que oye Siempre Salud ¿Sentí, mamá? ¿Sentí? ¿No es sentíza? ¿Sentíza? Sí Pero fue maestro Salud Gracias Salud Se me vio mi dedo Se me vio mi dedo Se me vio mi dedo Vámonos Ok Ok ¿Qué me hiciste? Una suña ¡Gracias!